¡Suscríbete! A comer ahorita un buffet Bueno, comida donde están los chinos Se llama Buffet City Siempre venimos por acá porque nos gusta este lugar Bien bonito Y buena comida también Saludos a todos ustedes, así que empezamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí en la tienda de juguetes, donde están todos los juguetes. Vamos a ver dónde está Nicolás. Como les dije, aquí está Nicolás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! oh está fría me hay papá it's cool pero como no voy a venta porque nicolas quiere que yo me nada un poquito con él así que let's go out the pinko camin está fría el agua man it's cold aquí el agua el agua está fría man está la fría el agua está 84 grados la temperatura 84 degrees right now here's bringing forward up but the water it's cold on the center but anyway we have fun cafecito ya me metí al alberto un rato con el agua fría estaba fría el agua pero nos estamos pasando bien hoy sábado aquí con nicolas espero que se lo estén pasando muy bien nicolas ahí se va a tirar otro clavado está aprendiendo a nadar porque le gusta le gusta el agua estamos aquí en florida si amigos que if you have a great time enjoy this day enjoy with the family disfruten su día disfruten con la familia saben de que aquí está vi toca siempre compartiendo lo que estamos haciendo casi todos los días amigos así que nos vemos pronto hasta el próximo video blog chequen mis otros canales victor carabello a carabello show que nuestro chulo está dando muchos chistes ahí para hacerles reír un poquito a todos ustedes así que nos vemos pronto hasta el próximo video nos vemos en el próximo video